Allá, en Atlámica, tanta gente de calidad han dado más que nada de que hablan de tanta música tan sabrosa para cargarle a las cumbias de las tierras para los cachorros y la hora que sí toda la banda de Peñón de los Baños ¿A qué les lo están guachando? Hoy nos vamos con el tema que nos dice Vamos a recordar ese tema tan sabroso Baile sabroso Ese tema que recuerdas Se baile y se llama Se baile y se llama Hablimos de las callas Sí, señores Oye, pero qué sabor Vinicalizas de cristal La gente de Chalucita la Bella Inseparables, forever La gente de Zacateco ¡Vámonos! ¡Vaya, vaya! Ya llegó con el papi de las peruanas Pablito La Mimir Poniendo los dedos de mi compadre Osvaldo Y por siempre Arcoiris Llegó la señora Doña Mero del Real del Valle Ajá Ahí está para Karim Calixto Antonio Gallego Escado En la banda de los perros negros La gente de Tezcoco de Leonardo Balthazar ¡Vámonos, señores! Como dice Alma, la reverde Sin causa Ya lo sé ¡Ajá! Oye, ¿qué está por ahí? Llegó la banda de la fe, güey, recordando a Julia, Camila y Ceci. Que todos descansen, señores. Dios los bendiga. Para Pablito, hasta San Andrés, San Miguel de Toluca, la familia Romero Sánchez. ¿Cómo dice la descarga? ¿Ah? Esa banda de los vicios, esa banda de los vicios, a Colocos de San Juanico siempre. Oye, pero qué sabor, compadre. Llegó la gente. Allá, Cartines de Morelos solamente. Víctor, la voz. Víctor, la voz. Manda, mi banda. Víctor Suárez, la gente del Valle de Ciento y Huacán. Sí, señores, vamos. Vamos, José, Jimmy, Audimix. Ahí está para Ani, Peralta. ¿Cómo dice la banda? A Tenquito. La familia Peralta. Vamos, señor, mi padrino. ¡Vámonos! Mi compadre, ¿qué es? La gente del Valle de Ciento y Cali. La familia Andrade. ¿Cómo dice? La familia Magdaleno, que rígula de las cañas, señor. ¡Ese ya es! Llegó la familia Pérez. Bueno, señor Chico de Corazón. La ahorita Ota, puro arco iris. La da mi banda en los doctores. Sonido espacial. El príncipe del eco de la familia Rosas. Para Pepe Espanía. ¡Familia García! ¡Vamos, qué rápido se nos fueron las cañas, carnal. ¡Pero rápido! ¡Aguanta de tranquilo con esa rola que se nos ha dedicado para los desaparables forever! Sacateco, Tlaxcala, Mini Carita, la gente de Cristal, la gente de Tobruquita la Bella. ¡Aviéntate la cumbia de papi para el nene, el Pacheco, locos, transmitan ya presentes toda mi gente que se va de Puebla, Pachuca, Cuernavaca. La gente que se encuentra todito Puebla. La gente que se encuentra en la ciudad de Tobruquita la Bella.